¿Cómo te va con los pagos? Los otros, ellos tienen unos precios muy cómodos, así que de remodelar tu sala, tu cocina. El dormitorio. El dormitorio. ¿Cuándo nos hablamos, no? No sé, cuando tú decides. Vamos a ver las oportunidades y las ofertas que nos trae Leóncito. Definitivamente tengo mucha confianza en esta mueblería Leóncito. Ya he renovado unos muebles. Ahora vengo, me he comprado un departamento recién y voy a renovar el tema de lo que es la cocina. Hay diseñadores y arquitectos que son profesionales. De frente, cuando tú vienes, presentas tu propuesta, tu idea, ellos ya te la hacen realidad. Yo soy clienta de Tiendas Leóncito. Actualmente voy a remodelar mi departamento y he venido para ver opciones, ya que Tiendas Leóncito tiene diversidad de diseños y son productos de buena calidad. Ya se viene el 28 de julio, ya estamos con la Greti encima, ya podemos hacer unos gastitos de... Vamos a hacer como que una inversión o un cambio, ¿no? Entonces, justo estoy en esa etapa de remodelamiento de mi depa, entonces estoy pensando en eso. Y he venido para ver las opciones. Si usted quiere saber también los precios, vamos a conversar un poquito con la encargada. ¿Cuáles son las ofertas que Tiendas Leóncito nos trae en estas pistas? Bueno, Tiendas Leóncito te ofrece, como puede ser, diseños exclusivos. Somos fabricantes directos de lo que es modelo para renovar, ahorita que estamos el 28 de julio, a ofrecerle al cliente una opción de renovación de amueblamiento de su departamento. Tenemos ofertas impresionantes. Lo que nuestros amigos siempre tienen que recordar es que Leóncito siempre tiene su promoción de seis meses precio contado. Es una promoción increíble, donde todo el mundo aprovecha las promociones de manera, pero así, espectacular y no se lo puede perder. Tenemos otros productos, como por ejemplo, algunas lavadoras que las tenemos a seis meses precio contado. Tenemos unas impresoras que de un precio han bajado considerablemente, podría decirte, a un 40%. El simple hecho de trabajar con pasión, como lo hace Leóncito, y dar una atención personalizada a cada uno de nuestros clientes, eso nos hace marcar la diferencia. Aparte que tenemos, los despachos son totalmente gratuitos. ¿Qué satisfacción deberías sentir como cliente, por ejemplo tú, Carly, que tú me compres un producto y que yo lo lleve hasta la puerta de tu casa y lo deje instalado? Y eso no tiene ningún costo. Otra de las ventajas que tiene con Leóncito es que nosotros somos fabricantes y junto con el cliente, confeccionamos los diseños, en el caso de nuestros hermosos muebles de melamina, como lo has podido apreciar desde el ingreso de nuestra tienda. Yo los invito para que nos visiten el local aquí en Chiclayo, en Avenida Salaberry, 595, en intersección con Loreto. También, por supuesto, nos encontramos en Ferreñafe, en Lambayeque, en Mochumí, en Jayanca, en Motupe, en Olmos. Para esta temporada de Fiestas Patrias, Leóncito ha traído nuevos modelos en lo que es juego de comedores, como ustedes pueden ver. Contamos con juegos de comedores de 8 sillas, de 6 sillas, totalmente amoblados, con la calidad que tiene la madera tornillo. También tenemos muebles en tubo y ofrecemos una variedad, con las facilidades de pago que se caracteriza a Leóncito. Cuéntenos, ¿usted es cliente de acá? Cliente de acá ya hace un par de años más o menos y la verdad de las cosas, la variedad de productos que Leóncito tiene es extraordinario, ¿no? Y me he animado en estas Fiestas Patrias de poder renovar lo que significa el comedor. Pero no sabemos cuál elegir, lo de acá está bonito. Lo de allá también sabemos. Bonito, sí, es decir, de acuerdo al gusto, ¿no? Pero todo, todo está bonito. No sabemos, estamos tomando una decisión. Estoy conversando con la señorita y me está dando, digamos, a conocer todas las bondades del producto y quiero escucharla bien, bien, sobre todo, más que todo, estas sillas son de tornillo, ¿no? No se puede elegir todavía, estamos viendo. Lo que ustedes van a ver a continuación realmente los va a dejar boquiabiertos porque las innovaciones que nos trae a la tienda, Leóncito, siempre nos sorprenden. Así es, este es uno de los muebles de Leóncito, que como tú puedes ver, es un escritorio que se transforma en una cama con todo el confort. Pero de una forma fácil, nosotros podemos hacer que el mueble se transforme en una cama, exacto, ¿no? Con todo el confort. Exactamente, el mueble tiene todas las medidas estándar de una cama de plaza y media, ¿no? Soporta el peso de una persona de más o menos 80 a 90 kilos de peso. Le hemos encontrado por acá chequeando un poquito los productos de dormitorio. ¿Va a renovar o recién va a comprar? Sí, estamos en una nueva renovación con mi familia. Como ya somos clientes de Leóncito, tenemos la gama de cocina ya renovada, y bueno, hemos venido por un dormitorio. Tiene muy buena calidad, muy buena calidad de producto y siempre está cada vez renovando.